hola corazón hoy te voy a seguir contando cómo hacer tu máquina de radiónica aquí tengo una página de una empresa de españa que me ha propuesto vender sus dispositivos de radiónica en mi canal y aquí me metí a la página y dice un poco de todo esto de lo que significa la radiónica que es la radiónica dice acá en la página de ellos me van a mandar unos dispositivos para mostrárselos y voy a probarlos y luego les voy a contar qué tal como me fue aquí en la página dice la radiónica es un método de mejora personal que utiliza dispositivos para interactuar con patrones de energía sutil estoy tomando eucalipto fui a la esquina de mi casa donde hay un árbol de eucalipto y le puse miel está súper rico eh dice así el campo de actuación de la radiónica es muy amplio terapias desarrollo personal consecución de metas y objetivos influencia sobre el entorno activación de alimentos y bebidas mejora en el rendimiento deportivo negocios e ingresos relaciones y un largo etcétera utilizando estos aparatos correctamente podemos configurar potenciar amplificar y emitir representaciones de pensamientos e ideas con el objetivo de conectar la realidad actual con la realidad buscada programar un objetivo a través de su configuración vibratoria y buscar la conexión con el estado actual en definitiva interactuar con patrones de información con el objetivo de transformar el estado actual del campo que nos interese en nuestras circunstancias en el estado deseado productos más vendidos bueno acá tienen una caja de radiónica con varios diales con 10 diales unas plantillas unas antenas unas antenas escalares bueno dice así los instrumentos radiónicos pueden detectar medir y emitir información de tipo energético o vibratorio la teoría radiónica indica que de esta forma se pueden corregir desequilibrios y potenciar aspectos que necesitamos mejorar amplificar o materializar empleada correctamente la radiónica nos permite configurar y modificar nuestra realidad hasta límites insospechados los aparatos radiónicos se diseñan con el objetivo de servir de conexión entre la conciencia humana y las energías sutiles presentes en cualquier objeto ser vivo pensamiento o forma esta energía vibratoria es el sello de identidad o energético que diferencia a unas cosas u otras se puede modificar un patrón energético desvirtuado para devolverlo a la normalidad entendiendo que el patrón energético es previo a la materia su modificación debe conllevar una consecuencia física o material el dispositivo radiónico busca armonizar los desequilibrios energéticos con el objetivo de el restablecimiento de la funcionalidad óptima de un organismo todo lo que existe o todo lo que podemos concebir puede ser simbolizado con un número con una coordenada o con una representación del tipo que sea los aparatos radiónicos generalmente trabajan con números palabras o frases coordenadas establecidas con potenciómetros presentes en los propios aparatos o incluso gráficos a los que se les asigna un significado determinado en muchos ámbitos se ha tachado a la radiónica como charlatanería pseudocientífica dando información sesgada o falsa sobre el tema sin tener en cuenta los resultados positivos y a veces absolutamente asombrosos que se consiguen con su utilización cientos de miles de personas en todo el mundo emplean la radiónica sus aparatos y sus principios para mejorar en múltiples facetas de la realidad por otra parte los experimentos modernos sobre física cuántica apoyan la idea de que se puede interactuar con partículas físicas cuando hay un deseo deliberado por parte del investigador por modificar el estado de las mismas lo que es el fundamento teórico de la radiónica es decir influir en el mundo físico a través de la energía del pensamiento energías sutiles del mismo patrón vibratorio si hablamos sobre asuntos relacionados con la salud una persona puede utilizar un dispositivo radiónico para detectar enfermedades a nivel vibracional en cualquier ser vivo midiendo la desviación del patrón energético con respecto al patrón energético de la salud es posible con los aparatos adecuados detectar alteraciones energéticas de órganos o sistemas que pueden tener una correspondencia física enfermedad manifestada o en formación puede medirse la vitalidad de un órgano determinado de un conjunto de órganos o de un organismo completo desde el punto de vista energético es posible con los aparatos adecuados detectar alteraciones energéticas de órganos o sistemas que pueden tener una correspondencia física enfermedad manifestada o en formación pero la radiónica es mucho más que eso permite amplificar hasta límites extraordinarios el poder de la intención y los resultados de las visualizaciones de objetivos la teoría radiónica defiende que al igual que pueden utilizarse sus principios para mejorar el estado de una persona también es posible conectar con las vibraciones de las realidades que deseamos manifestar deseos positivos de todo tipo formulados en la mente del operador y a través de su aparato radiónico dependiendo del tipo del dispositivo utilizado se puede potenciar en mayor o menor medida la conexión con el objetivo marcado sea desarrollo interior mejora de capacidades tratamientos vibracionales de enfermedad de solución de problemas personales objetivos empresariales y económicas y un larguísimo etcétera también se puede trabajar con animales plantas o insectos así se puede actuar sobre cosechas con el objetivo de eliminar plagas equilibrar entornos ayudar a sanar animales o incluso trabajar con microorganismos los operadores radiónicos también utilizan sus dispositivos con el objetivo de modificar o mejorar sabores transmitir a nivel vibracional propiedades y mensajes a líquidos y alimentos además de un larguísimo y apasionante etcétera permite amplificar hasta límites extraordinarios el poder de la la intención y los resultados de las visualizaciones de objetivos los aparatos radiónicos han sido calificados por muchos como máquinas de los deseos de forma coloquial aunque su objetivo real es mucho más amplio y serio ayudar a mejorar las condiciones de todo tipo que pueden afectar a las personas las máquinas radiónicas pueden llegar a actuar en muchas ocasiones como una especie de amplificador psíquico de la capacidad inconsciente de percepción de las energías de las personas que operan con estos aparatos dicha capacidad amplificadora de los aparatos radiónicos permite a los terapeutas utilizar diagnósticos muy precisos de las enfermedades a nivel energético que aquejan a un paciente sin siquiera haberle realizado una exploración física previa es posible hacerlo a distancia utilizando una muestra de la persona sangre saliva cabellos o incluso una fotografía en este sentido la radiónica parece valerse de la llamada conexión universal o matrix sobre la que teorizan muchos científicos modernos nosotros sabemos que en realidad se vale de la éter que en realidad esta energía viaja por el éter que es un campo por el cual viaja la energía es un medio por el cual viaja la energía después dice precisar que los aparatos radiónicos pueden amplificar las habilidades de curación psíquica innatas de una persona también son capaces de transmitir vibraciones o energías muy específicas a alguien que sufre una dolencia con una eficacia asombrosa incluso aunque la persona se encuentra a miles de kilómetros de distancia o en el lado opuesto del globo terrestre no obstante a pesar de la evidencia práctica a día de hoy no existe una explicación científica aceptable de cómo se produce este fenómeno exceptuando la moderna física cuántica que parece confirmar el entrelazamiento entre partículas y la posibilidad de actuar a distancia sobre ellas bueno nosotros ya sabemos que es por el éter y ya hemos explicado cómo es que funciona o sea que el cuarzo emite la bobina transmite y conduce en fin cabe señalar aquí que los equipos de bioresonancia utilizados en consultas médicas y de terapias alternativas son una derivación de los aparatos radiónicos son más conocidos aceptados simplemente porque no se trabaja a distancia y el paciente suele estar presente en las consultas los reconocimientos y tratamientos se realizan sujetando al paciente con dos electrodos por donde se transmite y recibe información vibracional el concepto final es muy parecido se mide la vibración emitida por el paciente relativa a un órgano o conjunto de órganos y se le proyecta la vibración adecuada para restablecer la salud vibratoria de ese órgano o conjunto de órganos enfermos con el objetivo de que eso tenga su contrapartida a nivel físico añadiremos que los rendimientos de los aparatos de bioresonancia mejoran en forma exponencial cuando se utilizan en conjunción con aparatos de radiónica que emiten energía vital acá en el vídeo te muestro que hice tres bobinas y las enganché a la reja para que queden estiradas hice cuatro vueltas, cuatro tiras para completar los 20 metros primero la doblé en dos luego la volví a doblar en dos todo esto sin cortar la tira de alambre de cobre primero la enganché ahí a un alambre a un ganchito de estos que son como signos de interrogación lo estiré todo los 20 metros luego di la vuelta y quedó de 10 metros así que até la otra esquina lo até al ganchito una esquina y la otra esquina de las puntas del alambre de cobre luego lo volví a doblar y como acá puedes ver puse ahí ya tenía dos tiritas viste? hasta el final ahí van 10 metros y 10 metros más en total 20 con la vueltita luego lo volví a doblar y me quedó de 5 metros y sin cortarlo lo enganché enganché la vueltita a este signo de interrogación a este gancho así que ahí me quedaron cuatro tiras de 5 metros y en ninguna parte se deben cortar para que sea una bobina y pueda tener conductividad hasta el otro extremo luego enganché otro gancho al taladro y lo entorché así que empecé a entorchar tienes que tener mucho cuidado en esta parte porque no se te puede cortar así que tienes que hacerlos despacito muy suavecito si se corta vas a tener que empezar a hacerla de nuevo porque necesitas tenerla toda enroscada pero con conductividad luego la saqué y la enrollé a un carrete en el caso de las chapas para continuar con las chapas la medí a la mitad para que quedara de 5 centímetros de ancho y de largo aproximadamente 12 centímetros tú la puedes hacer de 15 de 12 centímetros lo importante es que tenga más o menos un ancho adecuado para poder escribir y que los testigos puedan tener cabida aquí está la ayudanta que me vino a pedir que le enseñe a hacer su propia máquina así que ahí está marcando el lugar donde hay que hacer el corte para que quede lo más recto posible derechito una vez marcado yo intenté cortarlo con la tijera que te mostré en el video anterior pero esta placa es un poco dura un poco ancha así que no resultó de la mejor manera pero ahí estoy intentándolo cortándolo recuerda que como estas placas son vírgenes no debes tocar con los dedos la placa por eso yo estoy ahí con guantes finalmente la puede cortar pero me quedó un poco chueca así que usé la máquina cortadora para terminar de pulirla en los bordes y que terminara quedando lo más recta posible no te preocupes si la placa se ensucia un poco porque después la podemos limpiar con alcohol de hecho hay que hacerlo antes de ir al siguiente paso así que ahí estoy puliéndola para que quede bien recta así que de partida te recomiendo que utilices una de estas cortadoras de estas maquinitas para que te quede derecho y no usar la tijera porque la tijera es como que queda un poco un poco mal luego pulí los bordes de la otra chapa por un lado y por el otro para que termine de quedar recta luego volví a pulir la siguiente que me quedó ultra ultra chueca jajaja bueno ahí con mucha paciencia así que la siguiente decidí cortarla con la cortadora y quedó mucho mejor todo derechito ahí va, ahí va, ahí va, dale, 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 dale todas las partículas de cobre volando ahí quedó y bueno después hay que limpiar con alcohol para que queden todo todo limpiecito y el siguiente paso es cubrirlo con una cinta acá la parte complicada es que te tiene que quedar súper derecho sin ningún globito porque lo que estás haciendo es un capacitor la función de estas chapas de cobre es que sean capacitivas para que guarden la energía te tiene que quedar lo más liso posible si te queda con globitos no sirve tienes que volver a intentar que te quede derechito esta es una parte un poco más complicada bueno, estás haciendo una máquina para cumplir deseos tampoco esperes que era fácil bueno, ahí quedó con globitos así que había que hacerlo de nuevo ahí puso el dedito y finalmente te tiene que quedar pulida así de perfecto lo que hacemos con la placa es simular un capacitor y un capacitor realmente como es un conductor tiene un aislante entre medio el primero es la capa de cobre el aislante es la cinta y el segundo conductor es tu dedo donde tú haces la calibración del equipo por así decirlo bueno, también quiero compartirte un trocito de un libro que una vez leí y habla por ejemplo en una parte de cómo hacer la caja de radiónica de alguna forma y también haces la cinta a a a a a a a a acá dice los instrumentos utilizados para dominar y centrar la energía psicotrónica los egipcios controlaron hace miles de años la energía psicotrónica procedente del generador psicotrónico cósmico hoy se reconoce a la cultura egipcia como centrada en torno a este fenómeno la historia de Moisés y de cómo su vara se convirtió en serpiente y devoró a la serpiente de los sacerdotes es una historia simbólica de cómo Moisés podía dejar chicos a los adivinos egipcios hoy día se reconocen las pirámides como instrumento de concentración de la energía psicotrónica cósmica un joven científico moderno Pat Flanagan ha hecho de la pirámide en miniatura una herramienta de meditación muy popular sin embargo la investigación va más allá de esa utilización los sacerdotes egipcios utilizaron primero el poder psicotrónico de sus pirámides para evitar el deterioro los experimentos que se realizan actualmente demuestran el nuevo empuje y la prolongación de la energía de vida dentro de nosotros gracias a la utilización de la forma piramidal en este siglo Wilhelm Reich trató de captar lo que él llamaba energía orgonal con una caja especial su trabajo fue muy controvertido pero hoy es objeto de nuevo estudio quizá el hombre que más se está haciendo en el campo de los instrumentos psicotrónicos ha cambiado ha combinado los principios del péndulo y de la pirámide para crear un detector de poder psicotrónico el péndulo verde positivo de Gilles está sintonizado con la misma energía positiva dadora de vida que sale del vértice de una pirámide el centro del péndulo contiene un poder radioactivo el péndulo reacciona girando en el sentido de las agujas del reloj cuando hay energía de vida en plantas alimenticias y en sentido contrario cuando las plantas contienen agentes o energía insalubres o desintegradores Gilles también ha diseñado péndulos para utilizar sobreaguas para detectar si son solubres o no y péndulos con un magneto que confirman si su visión del pensamiento de otros es correcta o no se puede utilizar un simple péndulo de manera de madera para recargar el cuerpo y convertir en positivas las emociones negativas el acumulador hormonal de rayos PIDI de Gilles es una cajita de madera especialmente construida con una espiral metálica se pretende con ella añadir vitalidad y energía a una persona cuya fotografía se coloca dentro la caja actúa como una lente que concentra la energía psicotrónica cósmica le pedí a Christopher Gilles que me diera un ejemplo de cuándo había funcionado su caja me dijo que funcionó en su propia vida no hacía mucho su hijo John se había roto un dedo del pie su mujer Nora que decidió utilizar la caja para acelerar la curación colocó una foto de John cuando estaba bien dentro de la caja para comprobar mejor el resultado escribió mil dólares en un papel y también lo metió dentro tres días más tarde el pie estaba curado también llegó un hombre a pedirle a John que hiciera una foto para la portada de su revista una revista nueva pero de éxito creciente John rehusó alegando me gustaría hacerlo pero necesito dinero y tengo que dedicarme a cosas más productivas entonces el hombre sacó la cartera y le entregó mil dólares ¿a qué tiene un adelanto? le dijo ¿cómo fabricar su propia máquina de dinero psicotrónico? psicotrónico puede utilizar una pequeña caja de madera como herramienta para lograr que la energía psicotrónica trabaje más eficazmente para usted he aquí como plan de actuación para crear una máquina de dinero psicotrónico comprenda que va a empezar con un joyerito de madera y que tendrá que ser guiado hasta la caja apropiada pruebe todas las cajas que tenga sosteniendo sobre ellas el péndulo y preguntando ¿es esta la caja apropiada para mi máquina de dinero psicotrónica? coja la cajita que produzca mayor movimiento o agitación en el péndulo coloque y pegue una piececita de oro en la caja aunque solo sea un eslaboncito de una cadena dorada duerma con la caja debajo de la almohada durante al menos una semana y llévela coja consigo a todas partes durante el día manteniéndola tan cerca de su persona como le sea posible en el coche en la mano o en el bolso o en cualquier otro lugar próximo a usted vaya a su habitación especial al cabo de esa semana con la caja en la mano ve a entrar luz por la claraboya darle en lo alto de la cabeza bajarle por el cuerpo y salirle por el plexo solar para ir a dar a la caja cargue de ese modo la caja durante tres minutos termine la sesión he aquí como utilizar esa caja como máquina de dinero escriba en un papel cualquier cantidad de dinero que necesite como por ejemplo necesito 600.000 pesetas para comprarme un coche doble el papel con la escritura para adentro y coloque el papel en la máquina de dinero psicotrónica coloque la cajita en un lugar seguro pero visible por ejemplo en el salón, en un estante o en el borde de la ventana sepa que la máquina ya está trabajando cuando reciba el dinero ya puede volver a llenar la cajita con su encargo de dinero siguiente Dorothy H. era una divorciada tenía dos hijos adolescentes a quien cuidar y no recibía el dinero suficiente de su ex marido por lo que decidió volver a su antigua carrera de vocalista por lo que decidió volver a su antigua carrera de vocalista pero los contratos requieren tiempo y empezó a pedir prestado dinero a sus amigos para pagar las facturas una amiga le ayudó a fabricar una máquina de dinero psicotrónica su primer encargo fue de mil dólares a la semana en menos de cinco días recibió una oferta para actuar como azafata social en un hotel y cantar todas las noches en el comedor el sueldo era de mil dólares a la semana ahora gracias a su dinero psicotrónico no le faltan los contratos si recibe dinero a manos llenas si necesita un instrumento psicotrónico si necesita un instrumento para relacionarse con una mayor conciencia están naturalmente los objetos religiosos y una amplia gama de amuletos, encantos y talismanes cuya presencia sobre o cerca de usted producen el efecto deseado su promesa se dirige más al escéptico que al creyente pero en esta etapa de la evolución, la etapa llamada psicotrónica en la que los milagros se hallan a la orden del día los escépticos son mayoría por lo que las promesas de estos instrumentos son útiles si usted no ha realizado los planes de actuación aún está tiempo para empezar le recomiendo que piense en un instrumento los instrumentos más comunes son aquellos que sirven para relajar metrónomos, grabaciones vocales que inducen una relajación progresiva grabaciones o discos de música que induce tranquilidad, etc. estas cosas son útiles para aquellos a quienes les cuesta trabajo relajarse sin embargo, la motivación y la creencia parecen ser problemas más importantes estos requieren instrumentos más extraños como los que acabo de escribir tenemos buenas razones para creer que científicos de varios países han logrado controlar la mente de un individuo a distancia este control puede provocar la distorsión de lo que el controlado ve que se convierte en lo que el controlador quiere que vea se sospecha que se utiliza un método analógico al descrito en el anterior plan de actuación hasta ahora no conocemos la forma de protegernos contra este control aparentemente la naturaleza nos da una conciencia que es básicamente una parte de la conciencia universal pero la naturaleza también le devuelve al responsable el mal perpetrado por eso el dispositivo de radiónica tienen que usarlo para bien a ver si encuentro algo más bueno, aquí marqué esta página seguramente por algo dice el más antiguo poder en la historia del hombre la palabra psicotrónica no se definió oficialmente hasta 1975 pero al igual que la electricidad iluminaba el cielo con los relámpagos mucho antes de que naciera el término electricidad así la energía psicotrónica ha estado afectando las vidas de los hombres durante milenios los alquimistas medievales le llamaban fluido vital mumia le llamaba paracelso el físico suizo del siglo XVI magnetismo animal Mesmer el doctor austriaco pionero pionero del hipnotismo hacia 1800 energía del orgón Wichand Reich fuerza ódica el varón de Reichenbach y otros tantos nombres científicos por los demás científicos como vis medicatrix naturae energía eloptic éter nervioso fuerza X y energía biocósmica los gurús de la antigua India trabajan con una energía vital a la que llamaban prana se especializaron en controlar esa energía y en producir fenómenos que asombran a los científicos incluso hoy en Hawái donde reside el autor los sacerdotes o kahunas trabajaban con maná podían conectar con esa energía y mejorar el nivel de vida y también producir la muerte todos estos secretos secretos empezan todos estos secretos empiezan hoy a salir a la luz el hombre siempre ha tenido energía psicotrónica pero no siempre la ha convertido en poder controlándola y poniéndola a trabajar ahora sabemos cómo hacerlo el trabajo que puede realizar para nosotros es tan increíble como lo era la telegrafía sin hilos para nuestros antepasados y la radio y la televisión ahora podemos controlarlo todo cuando aprenda en las páginas siguientes a controlar su energía psicotrónica estar aprendiendo a poner a trabajar esa energía y hará que la televisión parezca un juego de niños la energía puesta a trabajar es la potencia el poder para hacer cosas que sólo los místicos y los psíquicos han logrado hacer la razón de la que hayan podido realizar esos milagros es que a sabiendas o no pusieron a trabajar su energía psicotrónica el método es muy sencillo todo lo que pone en el juego son los ojos los pensamientos y ocasionalmente los dedos le brinda la combinación secreta para abrir la puerta a capacidades dormidas en resumidas cuentas sólo está diciendo que tú tienes ese poder en tu mente y que puedes hacerlo tú mismo pero igual tener una máquina algo que te ayude a sugestionarte y también a crear que las partículas puedan emitir ese mensaje al éter y pueda viajar hasta poder modificar las situaciones o la materia mucho más fácil y rápido para tu beneficio y los que te rodeen es muy positivo así que a usar esta herramienta con conciencia te mando un beso un abrazo muchas gracias por estar en mi vida recuerda que tengo dispositivos de electroterapia para ayudarte a equilibrar tu organismo a iluminar las células de tu cuerpo a reordenarlas que estén aglutinadas tener mucha más energía y salud estos dispositivos son muy fáciles de utilizar y los puedes llevar en tu cartera en tu bolsa en tu mochila y los puedes transportar fácilmente para cualquier lugar te mando un beso un abrazo y muchas gracias por estar aquí recuerda que tengo muchos testimonios y próximamente voy a sacar la página web en la cual vas a poder leer muchísimos testimonios que he recopilado a lo largo de todo este tiempo y van a estar disponibles para ti también vas a poder comprar a través de la página web y va a ser mucho más fácil que tus días sean muy maravillosos y gracias por todos los mensajitos que me has mandado y gracias por todo el cariño que recibo y te quiero mucho y de verdad de verdad de verdad de corazón muchas gracias por todos tus detalles